¿Sabías que el sureste de Wisconsin es una de las regiones más mortíferas para las poblaciones minoritarias con cáncer? El Centro de Cáncer del Medical College of Wisconsin es el único centro académico de investigación del cáncer en nuestra área que atiende a una gran cantidad de comunidades desatendidas que sufren desigualdades significativas en las incidencias del cáncer. Los estudios del Centro de Cáncer del Medical College of Wisconsin tienen como objetivo reducir el cáncer cerca de casa mediante la práctica de nuevos tratamientos, visionarios e innovadores. Creamos colaboraciones estratégicas con organizaciones comunitarias para la investigación y la atención al paciente. Esto nos permite promover la prevención, detección y tratamientos del cáncer. Es por eso que estamos orgullosos de tener tan cerca un importante Centro de Investigación Nacional y la segunda institución de investigación más grande de Wisconsin. Que tiene la misión de reducir la carga del cáncer a través de la difusión, la educación y la investigación sobre las causas, la prevención, la detección temprana y el tratamiento del cáncer con énfasis en involucrar a las poblaciones más desatendidas. El Medical College of Wisconsin, conocimiento cambiando vidas. Para más información, contacta a Griselda Sánchez llamando al 414-805-9990. Carg La medición no solo La medición en la fábrica bla Qu datos de San Rafael Ed Cell